Si ya conocían a Rex, un policía diferente, o bien a Pancho, el perro millonario de la lotería, apunten este nuevo nombre. Se llama Piper y es el primer perro que da la vuelta a España. Lo hace junto a Pablo, un periodista tonostiarra. En mayo de 2018 comenzó su aventura. Desde entonces recorren los destinos más emblemáticos del país. El objetivo, promocionar el turismo de mascotas. Era recorrido ya 15.000 kilómetros, 12 comunidades autónomas, 27 destinos, y así vamos a estar durante un año contándolo en Piper on Tour. Piper ha recorrido el Sella en Canoa, ha visitado dinosaurios en Soria, e incluso ha sido nombrado embajador turístico de Castilla y León. Piper cuenta con 50.000 seguidores en sus redes sociales. Ahora, continuando con su ruta, llegan a Valencia. Aquí grabarán un corto en múltiples establecimientos que permitan mascotas. Hemos intentado entrar en el museo, a ver la exposición del Ninot, mejor dicho, y no ha sido posible. Nos dicen desde el ayuntamiento que no hay atracciones turísticas ahora mismo preparadas para recibir mascotas. Lo más importante es concienciar a la sociedad de que tenemos que avanzar y que tenemos que equipararnos a países europeos como Alemania, Italia o Francia, en los que es normal el ir con un perro educado a un restaurante, a un bar, a hacer un recado. Con tantos sitios que visitar, él también se cansa. Aquí lo vemos descansando en un hotel donde admiten mascotas. Momento que inmortaliza y comparte en todas sus redes sociales. Miles de kilómetros recorridos y millones de experiencias que ya carga a sus espaldas y que continuará haciendo hasta este mayo cuando está previsto que finalice su ruta. Promociona los viajes con mascotas dando pistas sobre qué visitar o bien dónde alojarse y comer. En definitiva, Piper ha hecho de todo menos el perro.